¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disney Dreamlight Valley. Nosotros somos Los Vicio y les tenemos una sorpresa. Ya terminamos todos los recuerdos... Pásale. Pásale, estás en tu casa. Terminamos de recoger todos los recuerdos del evento de Recuerdomanía de Intensamente. Y aquí ya están los 200 como pueden ver. ¡Yay! Pero pensamos que cuando tuviéramos ya los 200, pues el premio iba a ser el trofeo de Riley, que lo habían puesto en el video. Ajá, en los trailers estuvieron promocionando como que la recompensa iba a ser el trofeo de Riley. Pero no, amigos. No, no hicieron otra cosa. Los vamos a mostrar aquí. ¡Ay, ándale! Y... La recompensa es... ¡Esto! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es esto? La estatua de Lance, por si no han visto la segunda película, pues es el juego de anime, el personaje del juego de anime que está obsesionada Riley con él. O estuvo, ¿no? Estuvo, porque luego lo encerró en una bóveda para olvidarlo. Pero sí, es una estatua. Está padre. Está padrísimo, está... Pues bueno, ustedes, ¿cómo van con sus recuerdos? Recuerden que tenemos hasta, me parece que el día 17 para obtener todos los 200 recuerdos. Y pues es buscar en las casas, en el castillo y en las... En los reinos de Wally, de Moana, perdón, y Ratatouille. En las casas de Merlín, de Goofy y de Mickey. Y el castillo. Échenle ganas para que tengan a... Esta estatua. Esta divina estatua. Ajá. Estaría bien para el Dream Snaps de esta semana, de museo. Puede ser, puede ser. Ajá. Pero, pues muy bien. Muy buena sorpresa. Está divertido. Está divertido, sí. Pues bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye. Bye.